El curso El Camino de Santiago, una propuesta pastoral de espiritualidad, está coorganizado por Amra y Eliscrev. La iniciativa se enmarca dentro de la formación permanente para docentes de religión católica. Esta formación va dirigida a maestros y profesores de todos los niveles educativos, infantil, primaria, secundaria y bachillerato. El Camino de Santiago es una experiencia espiritual que cada día reúne a más fieles. Esta muestra de piedad popular inspira a muchos peregrinos a vivir su espiritualidad y fe. Cada vez son más los educadores que ofrecen dentro de su proyecto pastoral la oportunidad de vivir la experiencia del peregrinaje a Santiago, como un camino de conocimiento personal, de crecimiento en la fe y de sentido comunitario. La peregrinación del Camino de Santiago recoge una gran riqueza religiosa, cultural, artística, medioambiental y de actividad física que acompaña a la vivencia espiritual. Este curso lo imparte el profesor Xavier Iglesias.